¡Sale la gente, eh! ¡Sale la gente! ¡Ah, mirá a los trabajadores de la salud! ¡Sale la gente! ¡Ah, mirá a los trabajadores de la salud! Vamos a tomar los testimonios de quienes se acercan justamente a la imagen y agradecemos a Miguel y a Noelia, que son quienes nos traen. A ver qué dicen. ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Cuánta emoción! ¿Por qué tanta emoción en el Día de la Virgen? ¡Ay, por todo, querida! ¡Por todo lo que está pasando! Se reza en cada uno de estos lugares. Acá viniste con tu chiquito. ¿Por qué tanta devoción y emoción? Para agradecer, para pedir por las personas que necesitan salud y porque se vaya a esta pandemia. Agradeciendo y pidiendo en este caso. Pidiendo, sí. Y para tu chiquito también es una oportunidad de la fe. Sí, para el que habla de la fe del chiquito. Muchas gracias. La palabra de quienes han venido hasta aquí entonces. Celular en mano para no olvidarte este momento. Por supuesto. Vengo a pedir a la Virgen que nos bendiga, que bendiga a nuestra familia, que bendiga a mi familia. Y bueno, agradecer porque supimos atravesar momentos muy difíciles. Y bueno, estamos acá para agradecer, fundamentalmente. Muchas gracias. La parroquia del Padre Miguel Velasco. Vamos a buscarlo, que es el párroco de Nuestra Señora del Carmen. Padre, buen día. El segundo destino de la Virgen. ¿Qué significa para ustedes recibir a la patrona de Paraná? Es un día de muchas bendiciones y muy contento por ver el paso de Nuestra Madre aquí en la parroquia. Así que pidiendo gracias y bendiciones para nuestra gente en este tiempo de tanta angustia, de tantas pérdidas, de tanto sufrimiento. Que la Santísima Madre nos devuelva paz y fortaleza para todo y bendiga a Paraná. Gracias, Padre. Gracias. Nosotros volvemos a nuestro vehículo porque, lo decíamos, es muy ágil el paso por cada uno de los destinos, justamente para permitir que una vez que se rece el Ave María, se continúe con la caravana y de esta forma no retrasar el paso por cada uno de los destinos. Hay que tener en cuenta que son 25 parroquias. Perfecto, nos preguntan Noelia y Miguel. Y ahí está entonces el segundo destino, que es Nuestra Señora del Carmen. A prepararse entonces, embajada grande.